Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Clujetirambo. Después de unos cuantos días sin publicar nada, sin subir nada, voy a hablar de un libro que me parece precioso, de una de mis poetisas favoritas, que el próximo año 2017, bueno, pues se celebrará, el centenario de su nacimiento, hablando, por supuesto, de la gran Gloria Fuertes. Y es un libro que no es de su parte, de su producción más infantil, quizá es una de las más ásperas. Es un libro terriblemente duro, llamado Garra de la Guerra. Y en este caso, bueno, es una edición del 2002, que sacó Media Vaca, que es una editorial que la verdad recomiendo encarecidamente. En este caso, el libro, el texto está acompañado de las ilustraciones de Son Macaoui, del ilustrador anglo-ibanés Son Macaoui. Y bueno, pues podemos ver que a los textos durísimos, en este caso, y quedan más ásperos de Gloria Fuertes, hay una iconografía, muy guerra civilista, sobre todo, que es realmente de lo que se habla, no solamente de la guerra en sí, sino también, en este caso, de la guerra civil, que lamentablemente vivió muy cerca en Gloria Fuertes. Y bueno, pues los textos están acompañados de una ilustración muy ocurrente, muy audaz, y como digo, muy dura. Uno de los puntos claves de este texto, de estos textos es el sufrimiento que genera, sobre todo, en los niños, la guerra, el desastre que crea en el ser humano, pero sobre todo, haciendo hincapié en el desastre que genera en los niños. El libro, pues bueno, tiene una serie de ilustraciones, de desplegables, muy duros, pero a la vez muy bellos, ¿no? Y siempre con esa mirada tan irreductible y tan libre de Gloria Fuertes, de la que, repito, se conmemorará el próximo año 2017, el centenario, en junio me parece que es, el centenario de su nacimiento, y hay varias editoriales por ahí que van a sacar antologías de sus textos, sobre todo, la parte más, digamos, infantil. Pero bueno, en este caso, Garra de la Guerra es un libro que habla de la infancia, pero no es un libro dedicado a la infancia, es un libro dedicado a los adultos, sobre todo para enrojecernos por nuestro, bueno, pues eso, ¿no? Por los desastres de nuestros actos. Así que nada, sin más, decir que en Garra de la Guerra, de Gloria Fuertes y Sol Maccawi, de Media Vaca, y pues nada, nos leemos. Venga.